María Rosa Pérez está aquí en nuestro estudio y todo un lujo y a mí me encanta entrevistarla a una gran artista meso-soprano que es una voz divina y a mí la verdad es que me vuelvo a ver yo de punta cuando canta ella y mira que la conozco hace años pero siempre nos sorprende porque es tan dulce y es tan bonito escucharla e interpretar cualquier tema que hoy viene doblemente porque a mí me encantaba hacer una entrevista y por un evento que va a tener lugar próximamente el día 22 de noviembre de este mes en el que estamos dentro de unos días así que tomar nota de ello porque va a estar dedicado a la salzuela bienvenida cómo estás hola elena bueno qué alegría a verte tú saca y me alegra mucho verte donde quiera que nos veamos muchas gracias como ha sido el verano a nivel profesional pregunto pues a nivel profesional bastante movido porque hay muchos eventos donde me llaman porque ya me conocen y pues ya sabes que en verano con tantas galas que hay pues siempre en alguna gala tengo que cantar luego también he cantado en algún teatro entonces bueno pues bastante bien la verdad para lo que está cayendo sí bueno yo te he escuchado en varias facetas y varios géneros pero cuál es tu preferido bueno a mí me gusta mucho la ópera pero no soy tan tan purista y me gusta también otro género de música también canto música sudamericana boleros pues música brasileña y me encanta la zarzuela también pues yo la verdad que el género de la zarzuela me encanta porque además que hay temas muy divertidos que ahora me va a definir los temas que ahora dentro de un poquito ya me va a decir lo vamos a entrar un poquito más y cómo se va a desarrollar todo pero que eso hay temas muy divertidos que son simpáticos son graciosos porque la persona pero no la entiende todo el mundo exactamente si digo yo no no sí 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 totalmente la ópera es algo que nos vino de italia y que fue pues ha sido un acontecimiento musical de primer rango no pero cada país luego ha cogido lo ha interpretado según sus raíces y la zarzuela pues es la ópera española por después lo que significa cuál es el significado de zarzuela pues la zarzuela viene de cuando en el palacio del pardo los reyes hacían recepciones y cacerías el palacio del pardo donde viven ahora los reyes estaban rodeados de zarzas entonces después de las cacerías los reyes perno estaban allí y había solía haber un espectáculo lírico y ese espectáculo lírico era la zarzuela entonces dijeron bueno ya que estamos rodeados de zarzas estamos escuchando esta música tan bonita pues le ponemos la zarzuela la verdad es que bueno pues mira todo tiene su significado que a veces por lo desconocemos y bueno pues hoy hemos aprendido una cosa más de dónde viene el nombre de la zarzuela y todo esto se va a desarrollar en un marco como es un edificio tan emblemático para san pedro bueno sobre todo el ingenio que está al lado de frente de la colonia que es de la azucarera de que se ha convertido también pues en un escenario teatral para interpretar pues ya sea ópera o sea flamenco o sea muchas cosas muchas actividades que se suelen desarrollar entonces pues esto va todo desarrollado se ha hecho tuyo sé que ha sido tu poquito la voz cantante y nunca mejor dicho de este tema aunque el ayuntamiento pues también ha puesto su granito de arena que dejando cediendo también el sitio no el local y desarrollar así una actividad cultural más sí sí la verdad es que el teatro del ingenio hicimos un concierto allí en el mes de marzo y fue un éxito un éxito se llenó hicimos un programa de zarzuela más propio de la semana santa la primera parte de la música sagrada digamos típica de la semana santa la segunda parte eran óperas se llenó el teatro fue un éxito y aparte de que es un teatro de que me gusta mucho porque es muy recogido es es algo muy íntimo o sea cantar en una antigua azucarera y en un edificio antiguo transmite muy buenas vibraciones y creo que eso los cantantes los y los músicos lo apreciamos mucho la verdad es que es un sitio bonito de unos techos muy altos yo creo que se recoge bien el sonido no porque luego la edición también de las cosas que yo he ido allí a grabar me ha sonado muy bien si nosotros lo mejor se va un poco la voz como contestó un restaurante y tal que no la lucido luce bien pero no tanto como un sitio así no si tienes altura y está lo mejor acondicionado para el tema música quien va a intervenir porque vemos aquí muchas caras yo no conozco a todos no me gustaría que me también pues los que van a intervenir en este concierto en el próximo día 22 de noviembre pues conocerlo también un poquito más los compañeros no pues mira vamos a hacer como es una antología digamos de la zarzuela que son a veces cantamos romanzas cada uno interpreta una romanza luego cantamos duetos y luego cantamos los tres juntos pues somos tres cantantes que somos pues una chica que viene de barcelona que es bueno que hemos cantado juntas de hace por lo menos 15 o 20 años se llama isabel caña es soprano tiene una voz muy bonita aparte de que nos llevamos estupendamente cosa que entre cantantes la verdad a veces no se llevan uno muy bien y luego está un chico que es un profesor del conservatorio superior de málaga que se llama fernando tulio y que canta unas áreas muy bonitas de barítono pues y luego está un pianista que también es profesor en el conservatorio superior de málaga que se llama juan jesús peralta fisher y es el que nos va a acompañar en esta ocasión bueno que de verdad que eso va a ser inolvidable no cuánto va a durar qué tiempo de duración va a tener el concierto calculamos que una hora que es lo que suele haber una hora si quizá con un pequeño descans y no vamos a quedar con ganas de más no nos vamos a quedar con ganas de más cosas no igual que hay que ir también diciendo pues el precio que es un precio simbólico prácticamente porque yo que tengo aquí el flyer que lo he leído realmente el precio es un precio simbólico porque no tendría valor o sea no tendría precio lo que vais a hacer no y escuchar esas magníficas voces todas ellas concentradas en un lugar y que vamos a poder todo tener ocasión de ir no aquí no se va a quedar sin decir no es que el precio era muy caro no cuando digamos el precio maría rosa dilo tú para que te creamos siempre me creen el precio son 15 euros que pensamos precisamente ponemos esos precios pues porque pensamos que son los precios que ahora con la crisis que hay todo eso pues cual cualquier persona se lo puede permitir no 15 euros para disfrutar de un concierto bueno de este tipo con esta categoría y todos los artistas que vayan a representar los temas es una maravilla vamos es que es divino porque claro vosotros hacéis esto altuitamente que no es que no cobráis de no tenéis patrocinadores no tenéis quién vamos a taquilla cuántas personas vengan al teatro luego pues eso serán nuestros grandes contrarian villano porque vosotros tener con el ayuntamiento poner local pero luego por ejemplo que necesitáis de sonido el piano y todo esto tiene lo tenéis que buscar vosotros por otro lado no sí sí claro tan piano tras montar un piano es un coste hacer unos programas bueno el programa en este sentido no lo hacen en el ayuntamiento pero hay mucha digamos bueno las personas que vienen de fuera esta chica también isabel tiene que venir pagarse el viaje en fin que realmente somos artistas entusiastas y lo hacemos porque nos no podemos vivir sin esto como se suele decir por amor al arte por amor al arte total nunca mejor dicho verdad he dicho y bueno pues dicho esto tenemos que decir que apuntan en la agenda que el día 22 de noviembre a las ocho y media a las una cita en la azucarera en san peor alcanta y ahora vamos a ver un poquito más del programa sin que maria rosa ponte las gafas porque estoy deseando de que me cuentes de en qué va a consistir todo este programa para el día 22 para ir haciendo ya la idea bueno pues como os he dicho esto es un un programa dedicado a santa cecilia la patrona de la música que es el día 22 de noviembre y vamos a interpretar por ejemplo el dúo de las mañanitas de don gil de alcalá de penella luego pues el este chico fernando va a cantar la romanza de maravilla que se llama amor vida de mi vida de moreno torroba isabel va a cantar del manojo de rosas no corte más que una rosa que es una romanza muy muy bonita el pianista que es fantástico va a interpretar el solo también la danza andaluza de granados y la danza de la vida breve de falla que son palabras mayores también yo voy a cantar la romanza de rosa de los claveles me llamo rosa y canto la romanza de rosa de los claveles como tenía que ser eso no podía ser y nada más y luego en la segunda parte pues van a ver que hay un descanso no hay y se hace una pausa se hace una pausa de unos minutos y luego pues ya se escucha la segunda parte que es bueno tenemos el dúo de la revoltosa que todo el mundo conoce porque de mis ojos los tuyos retiras del maestro chapí la canción de la paloma como nace en la calle de la paloma del barbarillo de lavapiés de barbieri el dúo de la marquesita de paloma en mi aldea la romanza de los gavilanes de jacinto guerrero en fin que nadie se va a quedar con ganas de no nos hemos olvidado de ningún autor importante y cuando dirías de lo que vais a interpretar cuáles serán los más difíciles para también interpretó una soprano meso soprano cuáles ya que son los temas los más difíciles a la hora de los más difíciles para mí son pues precisamente por ejemplo la romanza de rosa es difícil porque todo lo que es trágico es más difícil hay que meterse mucho en el papel y hay que realmente interpretarlo muy bien lo cómico lo ligero es más fácil porque no tienes que meterte tanto en ese ambiente triste digamos no entonces más fácil interpretar lo cómico aunque parezca mentira pero es más fácil por lo menos para mí hacer reír que hacer llorar el papel de tristeza verdad pero bueno que tiene que haber un poquito de todo porque así para todos los gustos así que ya sabéis vuelvo a hacer un llamamiento para el próximo día 22 de noviembre que más una cosa única que luego decimos que no hay nada es que no hay nada si hay un montón de cosas bonita cómo va a ser este próximo día 22 y maría rosa que te deseo mucho éxito ya de todo lo posible por estar por tener ahí una cámara porque no me gustaría perderlo por nada del mundo porque de verdad es una apasionada de la zarzuela me encanta siempre que hay algo sobre todo las galas tú sabes que la gala suele haber estas escenas temáticas también los zarzuela y que me gusta mucho ese género así que yo te deseo mucho éxito tenemos aquí has traído un disco además no que vamos a estar escuchando durante la entrevista pero si quieres recargar un poquito los temas para que ya cuando vayamos escuchándolo sepa a todo el mundo de qué estamos hablando y bueno aquí esto es un pequeño cd que tengo con cinco temas pues que allí se oye mi voz cantando ópera cantando por ejemplo la pues una ópera una área de carmen de vizet la seguidilla luego hay un tema de halfter un fado bueno es un común popurrí luego hay una canción brasileña que se llama a su lado y también hay una canción que conoce todo el mundo que es summer time de gershwin cantado con la voz impostada como canto yo una voz única así que bueno esta ciudad no la podemos perder por nada por 15 euros una hora de concierto con los mejores va a ser increíble pues de verdad te doy la gracia por venir me vamos a saber muchas gracias a que ver que siempre estoy encantada de saber un poquito más de cómo va tu trayectoria de lo que vas a hacer este invierno que ya espero que me tengas informada si imagino que tendrás ya la vista cosita no aparte de esto que será el próximo día 22 de noviembre tendrás para el 21 de diciembre en ese mismo teatro vamos a hacer un concierto de navidad con villancicos internacionales para que venga todo el mundo se sienta partícipe de lo que es la navidad y como aquí hay tantas nacionalidades distintas para que todo mundo diga pues se ha encantado algo de mi país no así una cosa que no hemos mencionado y es que es la venta de ti que se hace en la entrada allí mismo en la azucarera en el ingenio o hay que reservar ante como como se hace la reserva de ti que es el que quiera asegurarse de tener una buena entrada me puede llamar a mí personalmente el número y aprovechar para apuntarlo mira es el 606 96 25 63 es mi teléfono móvil y como tengo voy a tener entradas pues el que quiera pues yo se las puedo reservar para porque vamos a hacer aunque son entradas sin numerar los que reciben las entradas a través mía van a tener las primeras filas en el teatro mejor visión claro que sí tener la cerquita para también escucharte de cerca y de todos los movimientos muchas gracias a menos a ver estar aquí nosotros muchas gracias mucho éxito con este concierto del próximo día 22 de noviembre y todos los que haga en que fomenta un poquito más la cultura la música y eso que cuando más gente vaya pues mejor porque voy a disfrutar muchísimo gracias y nosotros pues hacemos ahora una pequeña pausa nos vamos a publicidad y enseguida volvemos